Hace una semana nos sorprendieron a todos las imágenes de la actriz Mónica Cervera, que aparecía en un banco en un parque en Marbella, supuestamente viviendo la indigencia. Eso nos dijo la prensa. Y hace ya unos cuantos años el actor Carlos Solaya, que llevaba una buena carrera, se ve obligado a pedir en el metro, recitaba versos a cambio de lo que la gente le diese para poder sobrevivir. Han sido dos casos de actores bastante mediáticos, pero hay cientos de compañeros que les pasa una situación parecida. El caso es que es muy fácil que en nuestro trabajo de repente deje de sonar el teléfono. Y si le ocurre a una persona con pocos recursos, puede verse abocada a una situación bastante dramática. El trabajo del actor, ya todo el mundo lo sabe, es algo muy inestable, que la mayoría de las veces no te permite cotizar lo suficiente, como para que tengas una pensión de jubilación, como mucho tendrás una pensión no contributiva, y da gracias. Y para la gente que diga, no, es que trabajar un poco, que sois unos malditos rojos subvencionados, decir en primer lugar que eso ya es muy antiguo, que ya no se dice, te has pasado de moda. Y lo segundo, que más de la mitad de los actores y actrices tenemos otros trabajos para poder sobrevivir, así que sí que trabajamos, y de muchas cosas. El caso es que ser actor en este país es pertenecer a más del 85% de compañeros y compañeras que no pueden vivir solo de su profesión. Uno se plantea continuamente qué será de su vida, porque la sombra de las dudas nos visita muchas noches. Y uno tiene que ser valiente para mirarla a la cara y decirle, tú, conmigo, no puedes. Y yo no soy de esos valientes, en absoluto. Así que me fijé en qué alternativas teníamos, en quién nos cuida de vez en cuando, quién nos cuida un poquito aunque sea. ¿Quién nos puede echar una mano cuando, por ejemplo, hacemos reír a tu madre, que nos ve en su serie favorita, en la residencia, porque tú, su hijo, pues no vas a verla? ¿Quién nos cuida, los que hacemos vivir emociones, a gente que no se atreve a vivirlas en su día a día? ¿Quién nos cuida, a quienes conseguimos que desconectes de tus preocupaciones, aunque sea una hora al día? Y me acordé de una entidad llamada AISGE, como habéis visto en el título del vídeo, que cuenta con unas personas que pelean muy duro para que consigamos lo que nos corresponde, y se preocupan a su vez de los intérpretes que realmente lo están pasando mal. En este vídeo vas a ver sobre todo qué es lo que hacen por estas personas, vamos a hablar con directivos de esta entidad, y también qué es eso de repartos de derechos de propiedad intelectual, lo que vulgarmente llamamos como derechos de imagen, que no es correcto, y sobre todo cómo se genera ese dinero y de dónde sale. Así que empezamos con la primera pregunta, ¿qué es AISGE? ¿Y qué es AISGE? AISGE es la entidad de gestión de derechos de propiedad intelectual, de los actores, dobladores, bailarines y directores de escena. Sus iniciales son A, de artistas, I, de intérpretes, vale, S, de sociedad, y G, de AISGE, todo esto es de gestión. El alta es gratuita y todos, todos los actores y actrices que cumplen los requisitos deberíais haceros socios. ¿Y cuáles son esos requisitos? Pues haber hecho una serie de trabajos en cine o en tele o una obra grabada, para el caso de actores en el audiovisual, y tener la titularidad de los derechos de propiedad intelectual. Vamos, ser sujeto de esos derechos. Las dos patas que conforman AISGE son... Espera que voy a borrar. Aparte de la gestión de los derechos de propiedad intelectual, claro. Tenemos una parte asistencial, asistencial, y otra parte promocional, que es promocional. Va, no se entiende nada, tengo letra de médico, ¿vale? Ese área lo que tiene es ayuda económica y asesoramiento a actores, actrices, que están en necesidad económica o de salud. Y tú dirás, ok, genial, ¿y de dónde sale ese dinero? Pues una parte de lo recaudado por los derechos, luego también pueden hacer donativos concretos, cualquier persona que quiera hacer un tipo de donativo privado, y luego tendrá muchas ventajas fiscales, por cierto, y también como fundación, pues pueden recibir dinero para hacer algunos proyectos concretos. Todo esto muy supervisado y muy controlado, obviamente. Por cierto, también podéis hacer donaciones para este canal. Si os vais a la parte principal del canal, veréis una cosa que pone Paypal, le das ahí a clicar y podéis ingresar el dinero que queréis. El dinero única y exclusivamente va para el canal. La pregunta del millón, ¿son importantes estas ayudas? Pues no lo sé. ¿Tú qué opinas, Emilio? Hola, bueno, soy Emilio Linder, actorazo. Bueno, pues llevo en esta profesión, pues, 44, 45 años. En el 2012 y 13 fueron terribles. Ingresos laborales en todo el 2014, en todo el año, 700 euros. Claro, había abierto un seguro de pensiones en Maffre, en fin, había ahorrado mucho, pero estaba, vamos, debía meses de alquiler, o sea, estaba... Y un día me llama Iván Arpa, de AISGE, me dice, Emilio, ¿cómo estás? ¿Cómo llevas el tema? Y yo, hombre, pues, fatal, le digo, porque... Bueno, me adelantaron, como yo llevo cobrando derechos de imagen de AISGE durante 30, 40 años, me van descontando cada año, desde entonces, desde el 2014. Pero, vamos, fue un detalle, me salvaron la vida, literalmente. Pero así todo, insisto, no me quejo. Y la jubilación y las cositas que voy haciendo, pues, me considero muy afortunado. El área promocional, ¿para qué sirve esto? Pues se hacen cursos, clases magistrales, o un estudio de la situación de los actores e intérpretes en España. El último estudio que hizo AISGE decía que solo el 8% de los actores y actrices podían vivir de su profesión. Y los trabajos a los que más se recurre para sobrevivir son los de la hostelería, los de la docencia y labores comerciales. Vamos, los de venta. Vale, ¿y qué tipos de ayudas tenemos los actores y actrices? Pues puede ser desde complementar la pensión de jubilación, luego existe también el programa Sin una nevera vacía, que lo que se trata es que han llegado con un acuerdo, en este caso Mercadona, que tienes una tarjetita y con un dinero que puedes gastar en comida. Todo esto, pues, te tienen que supervisar y hacer un estudio a ver si realmente lo necesitas o no. Te dan asesoramiento, por ejemplo, si tienes algún problema con el paro o te es difícil pedirlo, porque puede ser habitual en el SEPE que se hagan un lío con nuestra profesión, con nuestro régimen. A veces tienes algún descuento, pues, si vas al dentista o al oculista. Y a veces, según lo que hayas generado de derechos, puedes pedir un adelanto. Ven en los últimos años lo que hayas generado y el adelanto, lo que te van a dar, va en función de eso. Vale, yo iba a usar la pizarra, pero me he dado cuenta, estoy viendo la pantallita, que no se ve una mierda lo que estoy escribiendo, así que ya pasamos de la pizarra, salvo que la necesite. Esto de las ayudas luego os daré más detalle, porque vamos a entrevistarnos con Iván Arpa, que es la persona que lleva el control de estas ayudas en AISG. Vale, y vamos a borrar otro poquito. Ah, sí, se pone una mierda. He dicho hace poco que los actores generamos derechos. Vale, la pregunta sería, ¿cómo generáis vosotros derechos? ¿Qué nos corresponde a nosotros? Porque es algo que nos corresponde, según queda escrito en la ley de propiedad intelectual. Se recaudan aquellos derechos que se usan en el repertorio artístico protegido, como puedan ser, por ejemplo, televisiones. Televisiones, videoclub, que pobrecito, ya no hay casi videoclub, ya no hay en Madrid. Bueno, el último videoclub que hay en Madrid le hice, por cierto, si queréis verlo, un vídeo muy chulo, podéis mirarlo. Salas, salas de cine, ¿vale? Y los fabricantes también de DVDs, aparatos reproductores en general, y diferentes medios de grabación. Y bueno, el famoso Canon digital, llamado compensación por copia privada, que es una tasa que se aplica a diferentes medios de grabación, en compensación por las copias que se hacen de los trabajos de productores, editores, actores y artistas en el ámbito privado. Así que tenemos la copia privada, que la acabo de explicar, y luego estaría la comunicación pública, que es la exhibición de obras en salas de cine, en transporte público de viajeros, o sea, los autobuses, el tren, televisión, las plataformas digitales y alguna más. Gracias a estas opciones recibimos nuestros derechos de propiedad intelectual. Pues entonces, ¿qué quieres que te diga, Fer? ¿Que AISGE me ha ayudado? Pues sí, me ha ayudado, me ha adelantado los derechos varias veces, y la verdad es que estoy muy agradecido. Perdón, perdón que haga un inciso en este momento, pero creo que es muy interesante saber todo esto sobre la repartición de los derechos. He tenido la gran suerte de hablar con Fran Jiménez, director de Socios y Repartos de Derechos de AISGE. Lo que se recauda es una tarifa, un porcentaje, sobre los ingresos de publicidad que tenga, por ejemplo, una cadena, Televisión Española o Telecinco, que emita algo que tenga derechos artísticos protegidos. Esa cantidad la reparte AISGE entre todos los actores del mundo que se haya emitido aquí en España. También va en función del número de visionados y suscripciones, como es el caso, por ejemplo, de la plataforma de Netflix. Y AISGE es la única entidad que puede generar estos derechos de forma colectiva. Yo, por ejemplo, no puedo ir en persona a Antena 3 y decirle, oiga usted, deme mis derechos de este año. No. Si sales, por ejemplo, en una película, en una cadena de televisión importante, pues ahí vas a cobrar más que si sales en un canal local porque tendrá menos ingresos por publicidad. Y de esa cantidad cobrada en total en televisión se hace un proceso de individualización. ¿Cuánto le corresponde a cada obra, a cada película, a cada serie? Cuanto más audiencia tiene es que ha sido más vista. Y por lo tanto, el dato de la audiencia fija el precio de los anunciantes. Y los actores venimos observando que a lo mejor cuando algo nuestro, algún trabajo, se pasa en las plataformas, tenemos la sensación de que cobramos menos. Bueno, realmente se cobra menos. Pero eso es porque en Netflix, por ejemplo, no hay anuncios. Y como es de suscripción, hay muchos contenidos para repartir entre ellos lo que se genera. El dinero que corresponde a cada obra, digamos que hay que repartirlo entre muchísimas producciones y muchísimos actores. También influye cuando se emiten las películas. Por ejemplo, yo en mi primera película, la primera vez que se puso en televisión, cobré mucho más que cuando se puso por la vez número 20. La primera vez, creo que recuerdo que fueron casi 300 euros y ahora me están llegando cheques, pues 21 años después, de 50 céntimos. ¿Eso es porque cada vez valga menos la peli? No. Eso es porque la audiencia baja. Lógicamente una película, si lleva 21 años emitiéndose cada año, por ejemplo, pues cuando la ve la gente, obviamente muchos ya la han visto y no la vuelven a ver. Así que AISGE asigna de lo recaudado un importe a cada obra y luego reparte entre los actores. Y cuanto más sean, menos tocamos. Y yo también pensaba o creía eso, que al ser protagonista cobraría más que un secundario o un actor de reparto. Y no es exactamente así, sino que hay categorías. Está la categoría A1, no sé si es B1, bueno, son nombres que cuando nos llegan los repartos ahí lo vemos, ¿no? La categoría en la que estás. Y no tiene que ver con lo que pone en tu contrato como actor, sino las veces que sales tú en esa película o en esa serie. Es decir, el tiempo que estés en pantalla. Lo cual me parece justo, porque a veces, por ejemplo, para pagar menos en algún contrato te ponen que eres reparto cuando tú sales mucho más y eres como un secundario. Y según eso te corresponde más o menos dinerito. Y esto lo hace un equipo humano, ¿eh? Y no sé, creo que es como una especie de aplicación o algo así para computar todo eso. Pero vamos, que molaría. Yo me imagino al equipo humano, ¿sabéis? Como la naranja mecánica, así con unas pizas en los ojos para ver todo lo, quién sale, quién no sale y registrarlo absolutamente todo. Seguimiento ahí a cada persona, a cada actor, a cada actriz. Bueno, espero que os haya quedado clarito. Me voy otra vez a la pizarra. Los derechos de imagen se pagan una vez al año y suele ser en verano. Y luego, pues hay otro reparto extraordinario que es como un poquito después. ¿Qué son los repartos extraordinarios? Pues, por ejemplo, aquellos acuerdos que se hicieron con algunas cadenas que pues tardaron en pagar o no lo habían pagado, entonces se ponen al día y de repente recibes ese dinero. Así que nosotros estamos esperando repartos extraordinarios todo el rato. Pero claro, esto es una cosa circunstancial y no ocurre cada año. Lo que realmente da dinero son las series. Si estás 6, 7, 8 meses en una serie, tú eso lo vas a recibir como derechos de propiedad intelectual. Así que lo que yo destacaría de ahí es que sobre todo es su parte asistencial, que es de lo que te puedes beneficiar, obviamente, si lo necesitas. Si no, no. Pues soy John Bermúdez y soy actor. Y John, cuéntanos entonces, cuando tú pediste la ayuda, ¿te costó pedirla? ¿Tuviste algo de vergüenza? ¿La pediste así? No, ninguna. La verdad que facilitaron bastante las cosas. Yo hablé con una persona que llevaba el tema, que era Raquel Porras, y me comentó que había unas ayudas asistenciales al tema, que vienen a ser como una especie de subsidio. Te piden una serie de papeles, que no son nada fuera de lo normal, y en cuestión de 30 días, empecé a cobrar, en menos de 30 días, en 20 y tantos días, me dieron durante 3 meses una ayuda. Y la verdad que me apañó bastante, porque en algún momento he apretado. O sea, yo he pedido dos veces la ayuda con ellos, dos tipos de ayudas distintas. Facilitan todo. Aquel que no esté por la labor de meterse en algo así porque le dé vergüenza, la hipoyez, si se puede decir hipoyez, te lo digo. Pues estoy aquí a punto de entrar en la Fundación AISG y que me cuenten todo sobre las ayudas y qué tipo de cosas hacen por los actores y actrices. Mirad qué cosa más bonita en el Patio Cero de AISG. Es como un celuloide gigante. Mirad, llega hasta el techo. Y mirad qué cuadros más bonitos de Amparo Climén, que es actriz y es consejera de aquí de AISG. Lo ha pintado ella. Mirad qué chulos. Y aquí también mirad qué bonito una sala de proyecciones aquí en AISG que hacen eventos, ciclos. Esta sala, la sala de Pilar Bardem. Pues estamos aquí con Iván Arpa, que es coordinador del área asistencial de la Fundación AISG. Iván, tengo muchas preguntas sobre las ayudas. Comentarte, ¿cómo es el proceso de las ayudas? ¿Por qué no la dais así a cualquier actor, actriz que lo necesite? Supongo que tiene un proceso y cuéntanos un poquito. Sí, tenemos una metodología muy específica para todo el procedimiento de solicitar una prestación a la Fundación. Fundamentalmente ¿qué hay que acreditar? Hay que acreditar una necesidad y una carencia de recursos económicos. Y en el caso de que haya, por ejemplo, ayudas sanitarias o servicios de ayuda domiciliario, aparte de acreditar eso, hay que acreditar una situación sociosanitaria delicada y que no se puede sufragar por otros medios. Generamos un expediente por cada petición. En ese expediente es donde organizamos toda la documentación que nos enviáis, que nos envían los actores, bailarines, etc. en el que figuran si están cobrando el paro, informes de vida laboral, declaración de la renta, situación de la unidad de convivencia para que nosotros, que somos un equipo de trabajadores sociales, lo analicemos. Iván, ¿has notado después de la pandemia que ha habido gente más necesitada, que ha pedido más ayuda? Bueno, ha sido brutal. El tema de la pandemia nos ha hecho tener que cambiar muchos procedimientos de trabajo. Nosotros estábamos destinando ayudas a una población que giraba en torno a alrededor de unas mil personas anualmente. A raíz del estallido de la pandemia en 2020, esto se ha duplicado a dos mil y es una tónica que se sigue manteniendo. Parte también que hemos aumentado más o menos en los últimos años un 25% el presupuesto destinado a sostener las actividades sociales y asistenciales. Veníamos invirtiendo, no llegaba a tres millones de euros y ahora estamos más cerca de cuatro o incluso por encima de cuatro. Bueno, voy a hablar con una actriz que me dijo que la ayudaron cuando tuvo el niño, que también hay los casos de actrices que cuando están embarazadas realmente dejan de existir para la profesión y es muy difícil compatibilizarlo y entonces ahí también ayuda a Isge. Sí, tenemos un proyecto que se llama Actúa en Familia y va orientado o destinamos unas ayudas económicas a actores y actrices que van a ser mamás o que son mamás y papás hasta que los niños cumplan tres años y consiste precisamente en eso, en cubrir ciertas necesidades que se pierde por la maternidad, es decir, que hay un tiempo en el que te dedicas exclusivamente al cuidado de los pequeños y que se pierden oportunidades laborales. Una ayuda que dura seis meses que se puede ampliar hasta diez para este tipo de cosas. Hola, ¿qué tal? Soy Silvia Hernández y soy actriz. He recibido en varias ocasiones ayuda. En dos ocasiones fue por el nacimiento de mis hijos, uno en el 2007 para cheque guardería durante un tiempo, luego en 2010 nació el segundo y me volvieron a dar el cheque guardería y ahora pues lo tenía una nevera vacía que es que te dan tarjetas para comprar en un establecimiento comida y estas cosas y también es durante unos meses y viene muy bien para hacer la compra, la verdad. Y qué bueno que no creáis que todo lo que hago es pedir a ISGE que también he hecho mi pequeña aportación. Tienen dos socios más con mis hijos, o sea que una cosa por otra. Hemos tenido años de hasta 93 familias al año. Ahora estamos en unas 50. La tendencia decreciente, pero bueno, puede que el año que viene lo dudo porque es difícil siendo madre y actriz. Yo creo que es una de las cosas más complicadas del mundo. Bueno, Iván, estamos aquí con estos cuadros de todo actores y actrices. Todo. ¿Os pasa a lo mejor gente mayor? Sí, ahora menos, pero hace muchos años había actores, actrices que no se les daba de alta, sobre todo la gente mayor. ¿Os ha pasado que luego esta gente os pide ayuda porque llega a la pensión de jubilación y no les ha quedado nada? Claro, precisamente la filosofía de nuestro proyecto de mayores que nace, es el primer proyecto que nace aquí en la Fundación y en la ISGE antes de que fuera Fundación es precisamente por eso. Antes del año 86 1986 la regulación que había en materia de seguridad social era muy fácil escamotear las cotizaciones de los actores porque se hacía a boli, a lápiz. Entonces, bueno, a partir de la ley general del año 86 de seguridad social es más difícil. ¿Qué ocurre? Antes del año 86 había mucha gente que había trabajado todo su periodo laboral, había trabajado toda la vida y llegaba a la edad de jubilación y se encontraba que solo podía tener derecho a lo mejor a acceder una pensión no contributiva entonces la seguridad social no puede pagar por debajo de un mínimo si tienes carencia de recursos económicos con lo cual, bueno, digamos que la media de las pensiones ha subido, está bastante lejos de la media nacional pero nos estamos encontrando menos pensionistas no contributivos y eso es una buena noticia. Pues muchas gracias Iván por dedicarme tiempo y a seguir con esa labor que nos ayudáis a todos. A ti Fernando, muchas gracias. Gracias. En medio de todo esto hay que hablar de una persona muy importante en la historia de Icefield. Estuvo volcada en la entidad desde 2002 hasta 2018 y ha sido un poco la madre de todos los actores y todas las actrices de este país, su presidenta Pilar Bardem, ganadora de un premio Goya y la medalla de oro al mérito de las bellas artes. Esto entre otros premios y otros galardones. Su compromiso e implicación igual que hizo con sus papeles como actriz fue enorme y esto lo digo porque está contrastado. En Icefield todo el mundo habla bien de ella y en la profesión también. Para que os hagáis una idea en el 2018 se le hizo un homenaje. Bueno, ella no quería llamarlo homenaje, ella prefería denominarlo reunión de amigos al que acudieron más de 1500 personas para demostrarle su cariño y para ella fue una fiesta sorpresa organizada por sus tres hijos por Mónica, Carlos y Javier Bardem. Fue en el Circo Price y yo estuve ahí y aluciné con la fuerza que puede tener el amor en solo una persona. Y aprovechando este homenaje que le estoy haciendo a Pilar Bardem y que tiene muchísimo que ver con este vídeo porque fue su presidenta durante muchos años me gustaría leeros unas preguntas cortas que le hice a su hijo Carlos Bardem. Hola Carlos, buenos días. Te envío por aquí las preguntas. ¿Pilar se llevaba el trabajo a casa como presidenta de Icefield? Es decir, ¿alguna injusticia o algún problema con algún actor o actriz? Y la primera respuesta es Sí, Icefield fue para mi madre su gran lucha durante años. Nunca dejaba de trabajar con su equipo para intentar mejorar las condiciones del colectivo. Estuvo siempre especialmente atenta a la labor asistencial de Icefield a potenciar las ayudas a las compañeras y compañeros en situaciones más precarias. Esta labor siempre se ha hecho con una exquisita confidencialidad conservando el anonimato de quienes recibían las ayudas. Pero mi madre, que sí estaba al tanto y conocía a muchos de esas personas, sentía cada caso como propio y sí, se los llevaba a casa y sufría muchas veces por no poder hacer más. La siguiente pregunta fue ¿cuando la nombraron presidenta qué era lo que más le motivaba para aceptar ese puesto? Su amor por la profesión, por los cómicos, que es como siempre se llamó actrices y actores en su casa. Mi madre sentía adoración por su oficio, que a ella siempre le pareció el más bello del mundo y habiendo conocido sus penurias y dificultades como nieta, hija y en carne propia por las mujeres y hombres que se entregaban a esa pasión como forma de vida. Junio de 2018. Ese homenaje, aunque ella no quería que se le llamase así, con tanta gente dándole cariño y reconociendo su labor profesional y personal, ella esperaba esas más de 1500 personas. ¿Y vosotros? No, la tuvimos que engañar, decirle a que la llevábamos a una gestecita con unos pocos amigos. Esa hora gigantesca de amor que recibió ese día explica bien a las claras que era mi madre para sus compañeros, cómo se valoró su lucha al frente de Aisge, lo que representaba su figura. Cada uno recoge lo que siempre era la vida. Pilar Bardem sembró amor y recogió el amor de quienes más querían, de los cómicos. Fue muy emocionante. Tres palabras con las que a ella le hubiera gustado que la recordásemos todos. Cómica, compañera y amiga. Yo me acuerdo cuando me hice de Aisge que no llevaba mucho tiempo que me lo dijo mi prima, Nata Mateo, que me dijo ha salido una cosa, te tienes que apuntar porque nos gestionan los derechos y ahí me apunté y estuve un montón de años apuntada hasta que pedí las ayudas, pasaron bastantes años. ¿Qué ayuda pediste, Irene? Pues yo he pedido varias, yo he pedido la que hay para cuando eres madre, que es una ayuda pues para la escuela infantil, creo que es hasta los niños hasta que tienen tres años y también si estás cobrando el paro, que por ejemplo fue mi caso con mi segundo hijo, pues te complemento hasta que los niños tienen tres años, esa es una y luego yo también he pedido ayuda cuando en mi caso que yo soy actriz, mi pareja también es actor y esta profesión es así, pues cuando hemos necesitado para vivir, digamos para cubrir los gastos básicos de una familia. Pues mira, yo la he pedido muy buenas, estoy Clara Corrochano, yo he pedido la ayuda dos veces, una durante la pandemia y aparte de actriz soy psicóloga y soy coach, no sabía de las ayudas y alguien, no sé muy bien quien me dijo pues mira, hay estas ayudas me puse en contacto con ellos, con AISGE, con Iván en ese caso y no hubo ningún problema, al revés, o sea, es que me abrieron las puertas, cosa que con el gobierno, digamos, la parte legal nunca ha conseguido, ahí sí que las puertas estaban más cerradas, también es verdad que era muy complicado ni siquiera conseguir una cita para el SEPE y la segunda vez me hice emprendedora y me hice autónoma, todo es pagar y recibir poco y entré en un bucleo, o sea, era pagar, pagar, pagar y me comí los ahorros, me comí todo, pero yo quería seguir adelante, seguir adelante, no pude más y tuve que dejar de ser autónoma, siendo autónomo no tienes derecho a paro, claro, digamos, sí hay derecho a paro, pero tienes que documentar tantas cosas ante notario incluso que es súper, bueno, que es como para que no lo hagas y bueno, este amigo me dice ¿por qué no le pides las ayudas a ISGE? y otra vez me tendieron la mano y otra vez me ayudaron, o sea, que son efectivos, rápidos, que se ponen en la piel del otro y que ayudan cuando tiene que ayudar, es verdad que si tú no estás haciendo nada y no tienes interés nada más que te den la ayuda pues chico, no va por ahí el tema, alguna vez que he tenido algún tema legal de derechos y de cosas, rapidísimo me han respondido han estado a mi lado y es eso vamos es para nosotros los artistas es la bomba el actor Gorka Lazaosa también ha querido hablar muchas gracias Gorka y él me ha comentado que pidió un adelanto de los derechos para poder entrar en un negocio una sala que quería quería tener y eso le sirvió como un primer arranque así que ya veis que a ISGE hace mucho por los actores y actrices de este país e intenta dar un poquito de dignidad a nuestra profesión una profesión donde se enseñan muchas alfombras rojas y ropa muy cara pero recordemos que esto es la realidad de solo un 2% de nuestros compañeros y compañeras una profesión por otro lado maravillosa que te permite desarrollar empatía por los demás y encarnar vidas que de otra manera sería imposible pero que también puede ser muy injusta y hoy estás arriba y mañana abajo y es muy fácil caer en el olvido así que recordad que os deberíais hacer socio de ISGE cuando cumpléis los requisitos y ser conscientes también de cuáles son nuestros derechos y nuestras obligaciones gracias a la gente que hayáis visto el vídeo entero y a los que no pues gracias por el trocito que hayáis visto sobre todo gracias por compartirlo por darle al like por suscribiros y espero que os haya gustado este esfuerzo de investigación nada más nos vemos en el siguiente vídeo si os quiere mucho y muchísimas gracias a seguir bien